Bienvenido, secretario de Hacienda, crédito público. Los gobiernos caros, malos e ineficientes ya los tuvimos durante 12 años y aproximadamente para México ya se fueron. Quiero hablarles, compañeros diputados, de un tema bien importante y que el diputado que me entusió en la palabra mencionó. Las zonas económicas especiales deben darse en este país, pero no hay que darle más al que más pide, hay que darle más al que más necesita. Por eso vamos a empezar por el sur. Estamos aquí en un ejercicio republicano de diálogo. Abierto, franco, con usted, señor secretario de Hacienda, representante de nuestro Ejecutivo Federal y responsable de la política económica. Sabemos que nos encontramos en un entorno internacional complejo y desfavorable y a pesar de ello, la economía del país no se ha estancado y ha mostrado un crecimiento discreto, pero constante. Esto se ha logrado gracias a la implementación de las políticas económicas por parte del gobierno federal. Reconocemos el esfuerzo que ha hecho el presidente de la República por mantener una política económica responsable para nuestro país. Por un lado, los mecanismos macroeconómicos implementados por la actual administración han servido para proteger la estabilidad económica. Por otro lado, las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión continúan mostrando efectos positivos y tangibles en nuestra economía y las cuales dentro de poco se verán reflejadas en los beneficios de más familias mexicanas. No obstante, aún existen algunas zonas del país en donde debemos redoblar los esfuerzos para apresurar y garantizar que los beneficios de estas reformas estructurales alcancen por igual a todos los hogares mexicanos. Tal es el caso del sur del país, en donde el producto interno per cápita en los últimos 20 años ha decrecido hasta en un 6%. La incidencia de la pobreza patrimonial de las familias se ha incrementado en un 1%. El PIB por habitante en esta región crece en 0.3%, que es menor al del resto del país, que es de un promedio de hasta el 1%. En esta zona se concentran, por ejemplo, 6 de cada 10 municipios en zonas de alta y muy alta marginación. Esta zona del sur además cuenta con niveles de informalidad superiores a los del resto del país. Y si hablamos de competitividad, el sur del país es menos competitivo en una medición con el norte del país. Por tal motivo, esta estrategia clara y directa para detonar en el desarrollo económico en aquellas regiones, que es esta reforma que presenta el presidente de las zonas económicas especiales, dará muestra de que en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, y nuestros compañeros de estas regiones pueden atestiguar, existe un enorme potencial económico comercial, social y humano para detonar. Estas zonas cuentan con gran importancia en riquezas naturales, una ubicación geográfica estratégica y muchas ventajas comparativas que deben sentar la base para el desarrollo productivo. Esperamos que con esta reforma se generen condiciones para que la riqueza estatal se derrame en el bien de las familias de esta región. Con esta estrategia, esperamos que se cree un ambiente de negocios atractivo, con una penetración constante de insumos financieros e infraestructura adecuada y suficiente para detonar su productividad. Pero es importante, señor secretario, que esta iniciativa que presenta nuestro presidente Enrique Peña de implementar las zonas económicas nos dé más información. Es importante que en este Poder Legislativo ustedes nos puedan informar cuáles serían las medidas administrativas e incentivos fiscales que se tienen contemplados en esta primera etapa de las zonas económicas especiales. ¿Cuáles son las metas de mediano y largo plazo que se propone el Gobierno Federal con esta iniciativa para detonar el desarrollo en el sur de nuestro país? Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Gracias. Diputada Anaya tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta el secretario Videgaray. Con su permiso, señor presidente, diputada Anaya. Muchas gracias. La iniciativa para crear las zonas económicas especiales ha sido ya enviada a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Esta, efectivamente, como usted lo señala, es una iniciativa innovadora y es traer a México, adoptar en México una política pública que ha sido exitosa en otras regiones del mundo. Existen más de 3.500 zonas económicas especiales en el mundo. Nos hemos dado a la tarea de estudiar cuáles son las que funcionan mejor que otras. Hay casos de éxito muy importantes, particularmente en Asia, pero también en América del Sur. Y con base en esta experiencia es que proponemos una política de desarrollo económico y de industrialización enfocada en el sur del país. El sur del país en los últimos 20 años, por lo menos, ha tenido como principal política de combate a la pobreza una política de corte asistencial, una política de asistencialismo que necesitamos, si queremos realmente transformar la realidad económica de estados como Chiapas, como Oaxaca, por Guerrero, por sólo mencionar a tres de los estados del sur, los más pobres, necesitamos complementar las políticas de asistencia social con políticas de generación de empleo, de generación de riqueza y desarrollo industrial. No tenemos por qué claudicar en el esfuerzo de incluir al sur del país en la globalidad y en la economía competitiva de la que México hoy es parte. Para ello se propone una ley. Me pregunto usted específicamente, ¿cuáles son los incentivos específicos que se proponen para los perímetros donde se designa una zona económica especial? En primer lugar, descuentos en el impuesto sobre la renta empresarial. Es decir, que las empresas que se establezcan en la zona económica tengan una carga tributaria menor durante un periodo de tiempo y que se les dé certeza del tratamiento durante los años que se establezca a ese descuento. Exención de aranceles e impuestos indirectos a la exportación o importación de insumos. Es decir, un régimen arancelario especial y preferente. Incluso se prevé la posibilidad de establecer descuentos en las cuotas de seguridad social y la deducción adicional de gastos destinados a la capacitación de trabajadores. Es muy importante, y así se establece en la ley, que cualquier beneficio que se establezca tenga una vigencia mínima de ocho años. ¿Para qué? Para dar certidumbre a quien decida arriesgar su capital a establecer, a crear empleos donde hoy no los hay. Se establece también una serie de medidas administrativas. Muy importante el que exista una ventanilla única de trámites. El que existan, cuando las zonas económicas especiales se establezcan en terrenos de jurisdicción federal, todos los trámites estén sujetos exclusivamente a la jurisdicción federal, al tiempo que deberá haber acciones de mejora regulatoria en coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios. Se prevé explícitamente el que se establezcan convenios de coordinación para que incluso los gobiernos estatales puedan, si así lo deciden, otorgar beneficios adicionales. ¿Cuáles son las metas en el mediano y en el largo plazo? Lo que estamos buscando es, si es de aprobarse por el Congreso de la Unión, la iniciativa, que podamos tener antes, a más tardar en 2018, las primeras empresas estableciéndose en cada una de las zonas económicas especiales, en las zonas económicas que se proponen de un inicio. Que se atraigan cadenas de proveeduría y esto implicará también la generación de empleos formales y que se desarrolle una, y esto es muy importante para la zona de influencia de las zonas económicas especiales, que se desarrolle la demanda por servicios locales. No solamente se trata de atraer industria, sino a partir de la detonación de industria, desarrollar una comunidad, comunidad económica, que genere empleo, que genere vivienda, que genere satisfactores sociales. Esto de aprobarse la ley, si así fuera, en este periodo ordinario de sesiones, durante el periodo 2016 y 2017, habrán de celebrarse los convenios de coordinación, celebrarse los decretos, emitirse los decretos de declaratoria de las zonas económicas especiales y hacer los planes de desarrollo y planes maestros, tanto de la zona de influencia como de las zonas económicas especiales. Esta es una iniciativa, insisto, muy innovadora para el ámbito mexicano, pero que no hace otra cosa sino traer a México, proponer traer a México, un instrumento de política económica que ha funcionado en el resto del mundo. No se pretende que las zonas económicas especiales sean el único detonador de desarrollo, pero creemos que puede ser un instrumento de política pública muy valioso para combatir la pobreza, para generar empleo donde más se necesite. Gracias, diputada. Gracias, presidente. Gracias, secretario Videgaray. Y para concluir esta segunda ronda de preguntas, tiene de nueva cuenta la palabra la diputada Anaya, hasta por tres minutos, para hacer sus comentarios. Muchas gracias, señor secretario, por esta información que nos brinda. Esperamos pronto iniciar, en base a nuestras atribuciones, nuestro propio análisis, discusión y, en su caso, aprobación de este proyecto presentado por el presidente de la República, el Congreso de la Unión. Estamos seguros que las legisladoras de esta representación popular, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estamos sentando las bases para una nación más próspera y justa para todas y todos. Este es el anhelo de nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto y su bancada de legisladores lo respalda. Ya que hemos escuchado con atención esta respuesta que nos da de las zonas económicas especiales, hay muchas cosas que sabemos que el Ejecutivo está haciendo y llevando a cabo para definir acciones específicas para impulsar el desarrollo no solo en estas zonas del país, sino en toda la nación. Al mismo tiempo, ha quedado claro que esta estrategia será de gran utilidad para superar este rezago que se tiene en esta zona especial. Por último, quisiera compartirles, secretario, que el Grupo Parlamentario del PRI desea aportar de su quehacer legislativo y parlamentario para garantizar la estabilidad macroeconómica de nuestro país en estos tiempos tan volátiles a nivel internacional como los que estamos atravesando. Quiero reconocer estos esfuerzos porque la estabilidad macroeconómica es una condición sumamente necesaria para que las zonas económicas especiales tengan éxito y, por ende, para que contribuyan con el éxito de las reformas estructurales. Sería cuanto, señor presidente. Muchos éxitos más, señor secretario. Gracias, diputada Anaya.